Hola, muy buenos días. Bueno, pues hoy estamos en la hermosísima comunidad de La Perdida y bueno, trabajando con los comités vecinales, revisando que se hayan cumplido las peticiones, ver los pendientes que tenemos, escuchar las nuevas peticiones y siempre trabajando en equipo por Río Verde, la capital del mundo. Buenos días a todos, seguimos trabajando. Agradeciendo todas las peticiones que se han hecho, que las ha cumplido y nos está apoyando aquí en las comunidades con los líderes comunitarios y todos los afiliados a la red. Es que ha sido un presidente muy legal y nos ha visitado, mucho se lo agradecemos y que nos ha cumplido lo que nos ha prometido, estamos muy agradecidos y que Dios nos lo deje más y a todos los compañeros que colaboran con él, muchas gracias. Que nos ha ayudado, muchas gracias señor presidente por el apoyo que nos ha brindado. Disculpen lo que a veces no vamos para allá, pero nosotros tenemos la confianza que él nos va a ayudar, aunque con lo que pueda y muchas gracias que nos ha ayudado y ahí estamos, muchas gracias. Le agradecemos por su visita, que nos ha visitado y por todo el trabajo que se ha hecho. Gracias a todos ustedes. Yo anduve solicitando de la lámina para la cocina en la campilla, me la donó una lámina nueva, no segunda. Allá venimos a cargar la nueva ferretera y yo se le agradezco mucho. Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted ha hecho presidente, que usted ha trabajado mucho y me doy cuenta la verdad y digo, no se da cuenta de lo que se está haciendo. Yo le doy las más repetidas gracias y aquí tiene su casa en la pedera, cuando estuvo este venero de sus compañeros, allí tiene su casa. Muchas gracias. De mi parte le doy la gracias también a todas las personas que nos acompañan de otras comunidades, los jueces y todos los que han hecho posible por llegar. Aquí hay personas que vienen donde el caracol. Yo no estoy muy en cuenta eso y de mi parte pues yo le doy lo más repetido. Gracias, estamos con usted y yo lo que le solicito con todas las necesidades que nos terminaran bordo, que quedó pendiente y el camino que siempre se ha mencionado del puerto de Martínez de Martínez, porque nosotros batallamos para salir para allá. Llega el tiempo que uno a veces por ahí está para allá y hay que darle vuelta. Y nosotros pues sí le pedimos el favor que ojalá que si se pudiera darnos la ayuda, pues eso también se puede, no es fácil todo. Y de mi parte muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.